El ministro de Minería y el gobierno autónomo departamental de Oruro informaron sobre los avances que se tiene del proyecto de la planta refinadora de zinc. La misma estaría funcionando en agosto del 2025. Se ha visto prácticamente en este mes que ha pasado el trabajo del Ministerio de Minería, donde nos han informado con CRETO y CAVAL, donde prácticamente los avances son altos, donde precisamente el día jueves se va a definir ya la empresa que va a tomar la construcción, en este caso de la planta refinadora de zinc. Son dos empresas, sin embargo el día jueves va a ser una reunión importante, al cual también hemos pedido que seamos parte nosotros como instituciones, en este caso como Comité Interinstitucional de Políticas Mineras, vamos a estar presentes. Lo que sí es que nos indica el presidente, en este caso el ministro, es que en agosto del 2025 ya estaría funcionando esta planta refinadora de zinc. Se ha tomado también aspectos fundamentales, como en el caso por ejemplo de los servicios donde se va a implantar esta planta, precisamente va a ser en Vinto, donde lamentablemente no estaba tomada en cuenta, pero sin embargo esto ya lo están dando solución y obviamente sobre los 350 millones de dólares se va a ir incrementando 28 millones de dólares más para los servicios que prácticamente no estaba tomado en el proyecto. La construcción de la planta refinadora de zinc tiene una inversión de más de 350 millones de dólares. La construcción de la planta refinadora de zinc tiene una inversión de la planta, que se va a tener en cuenta sin錢. Nosotros no tenemos que ampliar esta planta, que se va a eliminar la planta,